Señor te damos gracias una vez más por tu fidelidad yo personalmente te doy gracias por los pastores Emilio y Betania y toda la familia Abreu te doy gracias por lo que tú has hecho a través de ellos Que nos inspira, nos motiva para seguir adelante, nos demuestra que las posibilidades en Dios Se hacen realidad cuando aplicamos fe a los propósitos que tú tienes para nosotros Señor te doy gracias por esta casa, te doy gracias por esta nación Por lo que está sucediendo a través de tu iglesia en esta nación Y en esta tarde te doy gracias por este gran privilegio de poder estar parado sobre esta tarima Y comunicar tu palabra a tu pueblo paraguayo tan hermoso Que en este lugar, en esta tarde venga tu reino que se haga tu voluntad Que tú puedas hablar de una manera específica y poderosa a nuestras vidas En esta tarde yo pido que tú nos des ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para recibir Todo lo que tú tienes para nosotros, no queremos perdernos ni una gota de la bendición Que tú has preparado para esta noche, así que Señor te damos permiso Para que tú hagas en nosotros lo que sólo tú puedes hacer Y como siempre Señor este vaso de barro a ti te da toda la gloria y toda la honra Por este privilegio de compartir tu palabra, te doy gracias por lo que tú harás En el nombre de Jesús y juntos decimos Amén Yo nací en Australia, mis padres emigraron a Sydney en el 1974 Mi esposa nació en Argentina, ella es original Ella se mudó a Australia cuando tenía 10 años de edad Y sabiendo que lo íbamos a dejar todo Quería inspirar mi fe una vez más a otro nivel Y no podía ir más allá del libro de Génesis Y ser inspirado por la vida de Abraham Un hombre que dejó todo porque escuchó la voz de Dios Un hombre que dejó todo porque recibió una palabra de parte de Dios Que Dios lo iba a bendecir, que Dios lo iba a ser padre de multitudes Que Dios iba a usar su fe y su vida Para que nosotros hoy en este lugar Podríamos ser hijos de Abraham y podamos ser herederos De la bendición de Abraham Y mi vida fue totalmente inspirada este año a otro nivel Por la vida de Abraham y quiero compartir Por unos momentitos alguna de las cosas que sucedió En la vida de Abraham, aquellos que conocen su Biblia Saben que en Génesis capítulo 12 Abraham recibe su llamado Dios le dice tienes que dejar tu hogar Tienes que dejar tu ciudad, tienes que dejar todo lo que conoce Y quiero que vayas a un lugar desconocido Dios ni le dijo a dónde lo iba a llevar Eso a mí me fascina porque mi vida hoy entiende Que Dios obra de esa manera Dios siempre nos dirá dónde ir sin detalles Para que nuestra fe cuando emprendemos el camino Pueda solucionar todos los detalles Porque no se trata de saber cada paso Esta vida es una vida que caminamos por fe Y quizá Dios te dijo yo tengo esto para ti Quiero hacer esto contigo, he preparado esta bendición Para tu familia y tú dices Dios cuando, cómo, cómo, cómo va a suceder Cuándo va a suceder, cuáles son los pasos que debo tomar Pero ahí es donde vemos la fe de un creyente Porque Dios siempre te dará una promesa Pero no todos los detalles Y a mí me encanta Abraham porque Abraham no espera Mucho tiempo, no le pide a Dios 50 confirmaciones De la promesa Dios no le dice si se pone a ladrar El perro de mi vecino sé que eres tú Señor voy a ir Sino que él toma algunas cosas, algunos ser queridos Y deja su tierra en busca del plan y los propósitos de Dios Déjalo conocido con una palabra en su corazón Con una promesa en su corazón y a mí me fascina Y me inspira en esta temporada de nuestras vidas Abraham cuando empezó a cuestionar su vida, su cuerpo La promesa de Dios, él pasa por un periodo de silencio Donde no escucha la voz de Dios y en ese periodo de silencio Que pasan años que él no escucha la voz de Dios Él sigue dudando, sigue cuestionando y después de mucho tiempo Donde él no escuchaba la voz de Dios Dios le aparece una vez más y le habla para animar su fe Para levantarlo, para exhortarlo, para depositar en él Una semilla de fe una vez más y quiero entrar en esta conversación En esta tarde para arrancar este mensaje Dios cuando le aparece a Abraham después de un tiempo de silencio En Génesis capítulo 15 versículo 1 al 6 Esto es lo que le dice el Señor Después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión No temas Abraham, yo no sé usted pero si yo no escucho la voz de Dios por un tiempo Y él aparece y me dice no temas Cuántos saben que eso es muy buenas noticias No temas Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa Pero Abraham le respondió como muchos de nosotros le respondemos a Dios Cuando estamos cuestionando su promesa, cuando no vemos el cumplimiento de su promesa En nuestras vidas Abraham le respondió Señor y Dios para qué vas a darme algo Si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco Como no me has dado ningún hijo Increíble el valor que tiene Abraham, la manera que le está hablando a Dios Tú me prometiste hijo pero como tú no me has dado un hijo ¿Por qué quieres hacer algo conmigo? Como no me has dado ningún hijo Mi herencia la recibirá uno de mis criados Uno de aquellos que servía a Abraham, que trabajaba en su hogar Y versículo 4, no, ese hombre no ha de ser tu heredero Le contestó el Señor, en otras palabras No será como tú piensas Abraham Será como yo he declarado No, ese hombre no ha de ser tu heredero Le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo Versículo 5, aquí es donde me fascina la historia Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes Así de numerosa será tu descendencia Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él Como justo, él no fue reconocido como justo por las cosas que hizo Fue reconocido como justo por simplemente creer Es una imagen de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento Muchos dicen la gracia solamente es un principio del Nuevo Testamento No mi amigo, la gracia es un principio eterno El versículo 5 dice que Dios lo llevó afuera ¿Afuera de dónde? ¿Afuera de qué? Cuando uno entiende el contexto bíblico y como personas en estos días viajaban Abraham había dejado todo en Génesis 12 Emprendió este camino de fe, él me imagino que se llevó con él una tienda O una carpa con su familia, con su ganado y cada noche levantaban la tienda La carpa para poder descansar y Dios viene y le habla, le habla a Abraham Y él está en su tienda, él está en su carpa, lo único que él puede ver es a Sara su esposa Que está envejeciendo, lo único que él puede ver es su criado Lo único que él puede ver es la realidad de que él no tiene ningún hijo Sabe que Dios le prometió pero también sabe que todavía la promesa no se cumplió Y él está teniendo esta conversación con Dios y Dios le dice a Abraham Espera un poco Abraham, espera un poco Vamos afuera, lo tenía que llevar fuera del contexto de su realidad natural Lo tenía que llevar fuera del contexto de lo que él podía ver en frente de él Lo tenía que llevar fuera del contexto de su circunstancia Porque su mirada estaba limitada por la tienda en la cual él se encontraba Y Dios le dice vamos afuera y me encanta Levanta tu mirada, ya no puedes ver el límite del techo de tu carpa, de tu tienda Levanta tu mirada, ponte a contar las estrellas si puedes Y me imagino que Abraham empezó 1, 2, 3, 557, 1,231, 5,000, 6,000 Ya Dios estoy cansado de contar, no puedo contar todas las estrellas Y ahí está la clave de la enseñanza que Dios le estaba dando Ya sé que tú no las puedes contar Por eso te saqué fuera de tu contexto actual Para demostrarte que lo que tú no puedes hacer Yo soy capaz de hacer, no dejes de creer Ahora estoy listo para predicar que saqué la introducción del camino Otro personaje que me ha super inspirado En este tiempo que estamos viviendo como familia Nada que ver con Abraham a un nivel teológico Pero es Jeremías Y a mí me fascina Jeremías porque cuando recibió su llamado Era un hombre joven, cuantas veces escuché Tú eres muy joven para hacer lo que haces Y mi respuesta siempre es Si Dios pudo usar un burro para hablarle a un profeta ¿Cómo no va a poder usar un joven que está apasionado por él? Y en el libro de Jeremías capítulo 1 Vemos el llamado también de Jeremías La nación de Israel estaba en rebeldía Desconectados de Dios, desconectados el uno con el otro Dios quería hacer algo nuevo, quería traer corrección A su nación y cuando él quiere hacer algo siempre le habla A un hombre, siempre levanta a una persona para que sea su voz Y en Jeremías capítulo 1 vemos el llamado de Jeremías Y me fascina y quiero que por unos momentos en esta tarde Nos pongamos en el lugar de Jeremías y como Dios Nos está llamando a nosotros en esta tarde de esta manera Como Dios nos está hablando a un nivel personal y íntimo A cada uno de nosotros por los próximos 30 años Que CFA tiene por delante Jeremías 1 versículo 4 al 12 La palabra dice, la palabra del Señor vino a mí Jeremías hablando Antes de formarte en el vientre Ya te había elegido Eso es muy buenas noticias Porque me da a creer a mí en esta tarde No importa quién eres No importa lo que has hecho No importa dónde has estado No importa lo que te dijeron De las circunstancias de tu nacimiento Ninguna persona en este lugar es un accidente Tú eres un plan divino de Dios Tú no fuiste idea de tus padres Tú fuiste la idea de Dios Porque antes de que fuiste formado En el vientre de tu madre Dios ya te había elegido Eso es muy buenas noticias Para nosotros Antes de formarte en el vientre Ya te había elegido Antes de que nacieras Ya te había apartado Te había nombrado profeta Para las naciones Yo le respondí una vez más Vemos a Jeremías responder Como muchos de nosotros Porque es la condición humana Jeremías responde y dice Ay Señor mi Dios Soy muy joven Y no sé hablar Jeremías le presenta a Dios Excusas Me estás diciendo esto Señor Quieres hacer esto conmigo Me quieres llevar a este lugar Me quieres usar de esta manera Jeremías como muchos de nosotros Decimos ay Señor Te equivocaste de persona Creo que es la persona Que está allá O allí arriba Pero yo Señor No, tú no sabes No puedo, no puedo No tengo ningún don No tengo ningún talento No sé hablar No sé tocar ningún instrumento No sé hacer nada Como estas personas Que parecen ser especiales Que hacen Jeremías le presenta a Dios Una excusa No puedo Cuando está recibiendo Su llamado Y me encanta La respuesta de Dios Es como si Dios Ignora La excusa que dio Que Jeremías le está dando En el versículo 7 Dice Pero el Señor me dijo No digas Soy muy joven En otras palabras No me de tus excusas No digas soy muy joven Porque vas a ir A donde quiera Que yo te envíe Y vas a decir Todo lo que yo te ordené No le temas A nadie Ni a la suegra No le temas A nadie Que yo estoy Contigo Para librarte Lo afirma El Señor Luego extendió El Señor La mano Y tocándome La boca Me dijo He puesto En tu boca Mis palabras Mira hoy Te doy Autoridad CFA Mira hoy Dice el Señor Te doy Autoridad Sobre naciones Y reinos Para arrancar Y derribar Para destruir Y demoler Para construir Y para plantar La palabra del Señor Vino a mí Y me dijo ¿Qué es lo que ves? Jeremías Veo una rama De almendros Respondí Ha visto bien Dijo el Señor Porque yo estoy alerta Para que se cumpla Mi palabra Me fascina El llamado De Jeremías Y me identifico Con él Porque cuántas veces Yo le ofrecía A Dios En lugar de Mi obediencia Mis excusas Señor realmente Conmigo Con nosotros Como familia Vengo de un Trasfondo De adicciones De inmoralidad De un trasfondo Muy alejado De ti Realmente Tú quieres Usarme Haces solamente 15, 16 años Que camino contigo Tú quieres que vayas Del otro lado del mundo A plantar una iglesia Tú quieres que yo vayas A las iglesias Más influentes Que tienen más influencia En Latinoamérica Para predicar la palabra Y juntarme Con personas grandes Señor realmente Te has equivocado Y me encanta Que cada vez Que nosotros Le ofrecemos Una excusa a Dios Él ignora la excusa Porque Él No ve nuestras debilidades Él ve el potencial Y la semilla De grandeza Que Él ha puesto En cada uno De nosotros Cuando nosotros Le decimos Que no a Dios Él siempre responde Con un sí Porque antes De ser formado En el vientre De nuestra madre Él nos conoció Él nos eligió Él nos apartó Para que podamos Transformar naciones Para la gloria De su nombre ¿Cuántos me dicen Amén? La palabra del Señor Vino a mí Me dijo Pregunta número uno ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Familia de CFA ¿Qué es lo que tú ves? Para los próximos Treinta años ¿Qué es lo que ves Para tu familia? ¿Qué es lo que ves Para tu matrimonio? ¿Qué es lo que ves Para tus hijos? ¿Qué es lo que ves Para tu economía? ¿Qué es lo que ves Para esta ciudad? ¿Qué es lo que ves Para esta nación? ¿Qué es lo que ves Para este continente Tan hermoso Lleno de potencial? ¿Qué es lo que ves? Nosotros como creyentes Y hijos de Dios Tenemos una gran ventaja Que no caminamos Por vista Caminamos por fe Pero muchos no vemos Con los ojos de fe Solamente vemos Con nuestros ojos naturales Y en esta tarde Quiero animarlos A que puedan ver Con sus ojos de fe A que puedan ver Y alinear Su vista natural Con lo que Dios ve Para tu vida Para esta nación Para nuestro continente Para tu familia Para tu economía ¿Qué es lo que ves? Mi amigo Quizás tu vista Está siendo limitada Por lo que tienes Dentro de la tienda Por eso tenemos Que salir Levantar nuestra mirada Y ver lo que Dios ve Ver lo que Él Ha declarado Ver lo que Él Ha prometido ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Estás totalmente Enfocado en tus problemas? El Dios de la promesa Es mucho más grande No camines por vista Camines por fe La realidad es Que en un auditorio Que en esta cantidad De personas La mayoría de nosotros Tenemos vista Escuche bien Pero no todos Tenemos visión Y hay una gran diferencia Tenemos que ver Con la visión de fe Que Dios nos da Porque la vista Se enfoca en el problema Visión Se enfoca en la promesa Vista Se enfoca en lo temporal Visión Se enfoca en lo eterno La vista Se enfoca En donde estás ahora Pero visión Se enfoca En donde Dios Te llevará mañana ¿Qué es lo que tú ves? Levanta tu mirada Ponte a contar Las estrellas Sé que no puedes Y ponte a creer Que Dios cumplirá Lo que Él ha declarado Sobre tu vida Vivamos Por la visión de fe Y no por nuestra vista La segunda pregunta Que les quiero largar En esta tarde Se encuentra En el versículo 7 y 9 De Jeremías 1 Después de Recibir su llamado Y darle su excusa A Dios Dios lo habla De nueva Jeremías Y le dice Jeremías Vamos Vamos chico No digas Que eres muy joven No digas Que no puedes hablar Yo te enviaré A donde digo Que te voy a enviar Yo cumpliré en ti Mi propósito Y le dice Y vas a decir Todo lo que yo te ordené No le temas a nadie Porque yo estaré contigo Yo estoy contigo Luego extendió el Señor La mano Y tocándome la boca Me dijo He puesto en tu boca Mis palabras La segunda pregunta Para esta tarde Es ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que hablas? Me encantó ver En el video Me imagino De muchos años atrás El pastor Emilio Diciendo Fe es llamar Las cosas Que no son Como si fuesen Decía en el video Paraguay se levanta Paraguay no debe dar Lástima a nadie Y hablando Y declarando fe Y esto hoy Es una Es el resultado Es el fruto De palabras Que fueron declaradas De este púlpito Pero mi amigo En tu vida personal En tu matrimonio En tu carrera En el entorno Donde tú te encuentras ¿Qué es lo que tú hablas? Cuando Jeremías dijo Yo no sé hablar Dios le dijo No te hagas problemas Jeremías Tú no tienes que hablar Yo hablaré A través de ti Cada vez que subo A la tarima Yo mi oración es Señor yo no sé Lo que decir Pero confío Que tú hablarás A través de mí ¿Qué es lo que hablas? Proverbios 18 21 dice que En la lengua Hay poder de vida Y muerte Quienes la aman Comerán su fruto ¿Qué es lo que hablas? Proverbios 13 Capítulo 2 dice Quien habla el bien Del bien se nutre Pero el infiel Padece hambre De violencia El que refrena Su lengua Protege su vida Pero el ligero De labios Provoca su ruina Tenemos que alinear Nuestras palabras Con lo que Dios Habla ¿Cuántos me dicen Amén? Si tú cambias Tu confesión Podrá cambiar tu vida Hay poder en tu boca Para cambiar El rumbo De tu futuro Hay poder en tu boca Para cambiar tu familia Para cambiar El entorno En tu trabajo Declaremos El lenguaje Del reino de Dios Vida Propósito No siempre hablemos De los problemas Hablemos de las soluciones No siempre hablemos De los desafíos Hablemos de las promesas Si puedes cambiar Tu confesión Mi amigo Cambiarás tu futuro ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que hablas? Y la última pregunta Número 3 Mientras el equipo Viene a acompañarme aquí La última pregunta Se encuentra En el versículo 12 De Jeremías 1 ¿Has visto bien? Dijo el Señor Porque yo estoy alerta Para que se cumpla Mi palabra Señor dice Yo estoy alerto Has visto bien Mi palabra Estará en ti Me estás respondiendo Bien ahora Y quiero que sepas Jeremías Que yo estoy listo Dispuesto Para cumplir Mi palabra La tercera pregunta Que les quiero hacer En esta tarde Es ¿Qué es lo que esperas? ¿O cuáles son Tus expectativas? ¿Qué es lo que esperas? La Biblia dice Que todas las mañanas Nuevas son Sus misericordias Quiere decir Que cada día Dios quiere hacer Algo nuevo En nuestras vidas ¿Cómo te despertarás Mañana por la mañana? Un nuevo lunes ¿Qué vas a esperar Para el día de mañana? Hoy otro día más Tengo que enfrentar Mi jefe Tengo que pagar Estas cuentas Otro día más De sufrimiento De desafío ¿Cuándo voy a salir De esta? O si realmente crees Que nuevas son Sus misericordias Cada mañana Te vas a despertar Lleno de fe Y lleno de expectativa Hoy es un nuevo día Donde tengo Una oportunidad De ver la fidelidad De Dios De ver la bondad De Dios De ver el poder De Dios De ver las promesas De Dios En mi vida ¿Qué es lo que esperas? Porque confío Como Dios Le dijo a Jeremías Dios nos está diciendo En esta tarde Estoy alerto Para que se cumpla Mi palabra En tu vida En tu hogar En tu familia En tu ciudad En tu nación Pero tenemos Esa expectativa O reducimos Nuestras expectativas Por las experiencias Que hemos tenido Oramos Y parece que Las oraciones Rebotaron del techo Bajamos las expectativas Pero una vida De fe Mi amigo Es una vida Que sube Sus experiencias Al nivel De sus expectativas ¿Cuáles son Tus expectativas Para los próximos Treinta años? ¿Cuáles son Tus expectativas Para el futuro De tu familia? Dios dice Estoy Alerta Para que se Cumpla Mi palabra Él quiere Cumplir La promesa Que Él te ha dado Él no solamente Quiere Él también Puede ¿Qué estás Esperando? Otro día Más La economía Los políticos Los Que está sucediendo En la nación Lo que está sucediendo En el mundo En el continente No mi amigo Aunque vivimos En un mundo Caído Somos ciudadanos Del cielo Y tenemos Esperanza en Él Una promesa Dada por Él Y podemos tener Una expectativa Diaria Que dice No importa Si no veo Si no veo la promesa Hoy Yo estoy Esperando De que el poder De Dios Se manifieste En mi vida En mi familia Y tenemos Que tener Esa expectativa Cada día De nuestras vidas Celebrando De las vidas De las vidas De las vidas De las vidas ¡Gracias!